Tiene que ver con la constitución de un sujeto conformado por los pueblos originarios, un odio político que tiene que ver con la emergencia de las clases trabajadoras durante el peronismo, un odio de género también, es decir, se denigra constantemente a la presidenta o algún ministro de género femenino, aparece un odio de género extremo y también a aquellos que conforman una identidad sexual diferente. Y de este modo, los otros son múltiples y en realidad lo que se está viendo es a todo ser que sea diferente. Entonces, todo esto que vemos acá son de alguna manera maldiciones, ¿no es cierto? Son cosas siniestras que se consuman en el propio ejercicio de la palabra. Eso no quiere decir que uno pueda pensar que también puedan llevarse a cabo, porque eso es lo que tienen de inquietante, que se formulan en un país donde ha habido muchas masacres. Y siempre una masacre está precedida por una descalificación, una deshumanización de lo que luego se va a exterminar. ¡Gracias!